Aleluya, vamos a ir buscando en nuestras Biblias, vamos a continuar con el mensaje que ya he Predicado dos veces, porque el Señor quiere seguir hablándonos de que es necesario que nos limpiemos Aunque estemos limpios, que nos limpiemos más, más para Él, porque Él necesita hombres y mujeres conforme a su corazón Conforme a lo que Él es, Él es santo, entonces necesita que nosotros nos santifiquemos cada día más Vamos a ir buscando en nuestras Biblias, en 2 Corintios capítulo 6, comenzando en el versículo 14 hasta el 18 Y luego leeremos en el capítulo 7, versículo 1 Vamos a tomar un poquito de agua Y voy a orar a mi Padre también, Pastor Marco Soropro, también quiero encomendarme Padre me presento delante de Ti como Tu siervo Señor Como Tu siervo aquí, listo para servir el alimento El alimento que Tú has puesto en este día, la porción que Tú has separado para Tu pueblo Que sea para edificación de mis hermanos, para exhortación y consolación Señor Que sea Tu palabra penetrando en nuestros corazones y no retornando vacía Señor Sino que haga el efecto para lo cual fue escrita, para lo cual Tú la das Señor Ayúdame a organizar todos los pensamientos que están dentro de mi mente, de mi corazón Que pueda organizarlos todos para poder expresar Señor lo que hay dentro de mí Lo que Tú has puesto, porque es Tu palabra, yo simplemente soy Tu mensajero Señor Tu mensajero que viene a dar Tu mensaje, no mi mensaje, Tu mensaje Porque el mensaje es Tuyo, es el mensaje Tuyo para el pueblo que es Tuyo Señor Que sea de edificación para cada uno de nosotros En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén Vamos a leer entonces, segunda de Corintios capítulo 6 verso 14 Verso 14 al 18 y luego leeremos el capítulo 7 versículo 1 Dice así la palabra de Dios No os unáis en yugo desigual con los incrédulos Porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia Y que comunión la luz con las tinieblas Y que concordia Cristo con Belial O que parte el creyente con el incrédulo Y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos Porque vosotros sois el templo del Dios viviente Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos Dice el Señor Y no toquéis lo inmundo Y yo os recibiré Y seré para vosotros por padre Y vosotros me seréis hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Y el 7.1 dice Así que, amados Puesto que tenemos tales promesas Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu Perfeccionando la santidad En el temor de Dios Aleluya, que Dios me ayude Como dije anteriormente Van varias semanas, dos semanas Que he predicado sobre esto El primer mensaje El Señor me dijo que le pusiera El que esté limpio, límpiese más El que esté limpio, límpiese más Así comenzamos esta serie de mensajes Y la última vez que prediqué Que fue la segunda El Señor me dijo que le pusiera No, ahora se me olvidó el título No echemos a perder la obra de Dios Exactamente, no echemos a perder La obra de Dios Y sin darme cuenta Estaba meditando Y digo, wow El Señor primero Nos llama a que nos limpiemos A que nos limpiemos Dios conoce todas las cosas Y luego Nos habla de que no echemos a perder La obra de Dios Y yo dije, wow Mira Como el Señor me dio Sin darme cuenta Porque Para hacer la obra de Dios Hay que estar limpio Para hacer la obra de Dios Para hacer cualquier cosa Cualquier servicio Dentro de la obra de Dios Tenemos que estar limpios Limpios de toda iniquidad Limpios de toda inmundicia Que todo lo que esté En nuestro corazón Esté conforme a Dios Que no haya nada Que nos aparte de Él Y no es que lo hemos alcanzado ¿Verdad? Pero cada día Nos esforzamos Y anhelamos verdaderamente Estar limpios completamente Porque nuestro Dios Es santo Y Él Necesita Que el que se acerque A Él Sea santo también Y no es un repetir La cosa Pero quiero hacer Ese énfasis Porque no es solamente Que está escrito En la palabra Y que el apóstol Pablo Un día escribió Y alguien más escribió De la santidad de Dios No Es que Dios es santo Santo en toda su manera De vivir En todo su pensamiento De los pies a la cabeza Es santo Y no podremos Acercarnos a Él Sin santidad Por eso es necesario Que el hombre nuevo Que es Cristo en nosotros Es el hombre Que ha sido formado En nosotros Si hemos nacido de nuevo Es el hombre Que podemos presentarle A Dios No es Vicente En su naturaleza Carnal Caída No Es el nuevo hombre En mí Y digo yo Pero cada uno de nosotros Es el nuevo hombre En cada uno de nosotros Que es Cristo Que debe ser Cristo ¿Verdad? Como dijo el apóstol Pablo Ya no vivo yo Vive Cristo en mí ¿Por qué? Porque él se sentía Que estaba caminando De acuerdo A como era Cristo Y por eso Hace esa comparación Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Que hermoso Que pudiéramos un día Llegar a decir eso No vive Vicente No vive No vive Roberto No vive Dago Vive Cristo En cada uno de nosotros Que a través De nuestras vidas Podamos Manifestar Lo que se manifiesta En la vida de Cristo En nosotros Porque esa es la santidad Que le vamos a presentar Al Padre La santidad de Cristo Y hago énfasis en eso En la santidad Y voy a seguir haciendo énfasis Porque es que lo necesitamos Es que lo necesitamos Porque nuestra naturaleza Adánica La que heredamos De nuestros padres Carnal No quiere Ni puede Agradar a Dios En la carne No podemos hacer nada Que le agrade a Dios Porque la carne Lo que Lo que hace Lo que quiere hacer Es todo lo contrario A la voluntad de Dios Y esa es La lucha Que tenemos nosotros Internamente Porque nuestra lucha Es contra nosotros mismos Es contra el yo Contra el yo Que está en mí Contra ese hombre carnal Que está en mí Porque Como hemos aprendido Tantos mensajes De nuestro pastor Hay una lucha interna En nosotros Después que nosotros Nacimos de nuevo Hay una lucha interna ¿Por qué? Porque tenemos la lucha Con la carne Y con el espíritu Está esa batalla Esa dos naturalezas Están en nosotros Batallando a diario La naturaleza carnal Adánica Que la heredamos De nuestros padres Pero también tenemos La naturaleza espiritual Que es Cristo mismo En nosotros La vida misma de Dios Que tenemos en nosotros Pero vamos a estar Luchando siempre Porque la carne El hombre carnal Quiere ir de continuo Al mal De continuo A lo que no le agrada A Dios Hacer lo que no le agrada Ese es su trabajo Y quiere siempre salir Porque en diferentes situaciones Cuando somos amenazados Cuando alguien nos insulta Cuando algo pasa Hasta aquí mismo En la iglesia Cuando nos corrigen O algo quiere El hombre adánico El que protesta El que siempre tiene Una respuesta El que no se quiere callar Porque el hombre Carnal Adánico Tiene todas las mañas Tenemos Todas esas mañas Están en nosotros Yo mismo Analizaba y pensaba Yo vine a los 46 años Al camino con Dios Al cristianismo 46 años Tengo 64 Quiere decir Que tengo 18 años Que estoy caminando Caminando con Dios En esta nueva vida Pero tengo 46 atrás Del hombre viejo Que está ahí conmigo Por eso tenemos Esa lucha constante Porque vienen Hasta pensamientos Pensamientos Que no son agradables A Dios Y tenemos que Batallar con eso Y decir Al Espíritu Señor Yo quiero ser Íntegro Puro Para ti Santo Para ti Limpio Para ti Ayúdame No, no somos santos Estamos aquí en la tierra Estamos caminando En pos de la santidad Pero en nosotros Están todas Estas malas mañas Esas malas costumbres Esas malas La manera Vana de vivir Del pasado Que vivíamos Porque todos Los que estamos aquí Dios nos sacó Del fango Dios nos sacó Del lodo Ninguno nos trajo Por santos Ninguno éramos santos Ni somos santos Todavía Para Dios somos Porque Él Está trabajando En nosotros Y Él está formando El carácter De su Hijo En nosotros Y un día Se va a ver La santidad En nosotros Pero todos Vinimos dañados Dañados Entonces está en nosotros Ahora que Nosotros debemos tener Ese hombre viejo Pisoteado Bajo los pies Bajo nuestros pies Para que no quiera Hacernos quedar mal Porque ese es su trabajo Como hacernos quedar mal Yo digo Doy gracias a Dios Para que nos ayude En eso Porque Como vemos Como la gente La gente del mundo Critica Y dice Pero mira Dice que cristiano Cuando hacemos X Quizás respondemos De una manera grosera O hacemos una señal Con las manos Cuando alguien Nos insulta Cuando alguien Hace algo Que el hombre viejo Está ahí Para salir Para salir Quizás con un vocabulario Feo De una manera Que no agrada A Dios Pero es Es una lucha constante Que está en nosotros Que está en nosotros Y que la vamos a tener Con nosotros Hasta el fin De nuestros días Pero mira Como dice el apóstol Limpiamos De toda contaminación De carne y de espíritu Perfeccionando La santidad En el temor de Dios O sea Que estamos en ese camino De perfeccionar La santidad Caminando a diario Conociendo más a Dios Y sabiendo Lo que a él le agrada Y lo que no le agrada Por eso Es que estoy predicando Sobre esto Por eso el espíritu Me inquietó Para que cada uno De nosotros Entendamos Verdaderamente Que es lo que tenemos Cuál es la vida Que tenemos Para que la podamos Valorar Para que la podamos Vivir a plenitud A Dios Le costó demasiado El que nosotros Estemos aquí A Dios Le costó demasiado Fue El sacrificio De despegarse De su hijo Apartarse de su hijo Por seis horas Mandarlo a morir Por nosotros Inclusive Por virarle el rostro A su hijo Para que tú y yo Tengamos salvación Entonces Si al padre Le costó tanto Debemos aprovechar Nosotros al máximo Y cada día Debemos De estar listos Preparados Para dejarnos Limpiar más y más Y que lo que hagamos Para Dios Entendamos Que debe ser hecho En pureza En santidad El yo pararme Aquí Es una honra Demasiado grande Como yo puedo Echar a perder Lo que Dios Ha puesto en mis manos Yo tengo que vivir Agradecido Con él Y sometido A sus pies Rendido a sus pies Dándole gracias Por esta honra Tan grande Y a cada uno De nosotros Él nos ha honrado Con darnos La vida Del hijo Tú y yo Tenemos La vida Del hijo Eso no es Poca cosa La vida Del hijo Que es la misma Vida de Dios Que está en nosotros Dale un aplauso Al Señor Si tenemos La vida De Dios Dios es santo Vamos a vivir En santidad Dios es puro Vamos a vivir En pureza Dios Todos los Todos los atributos De Dios Vamos a A querer Nosotros Hacernos uno Con él En el espíritu Para poder vivir A plenitud Donde quiera Que nos movamos Seamos esos Representantes Esos embajadores De su reino Porque la gente Nos ve Cuando dicen Por alguna razón Tú eres cristiano Si soy cristiano O nos identifican Quieren ver En nosotros Una vida Diferente Por eso Muchas veces Nos critican Fuerte Y diciendo Pero mira Y dice que es cristiano Pero mira Como se está Comportando Y es algo Para que uno Cada día más Diga Señor Ayúdanos A verdaderamente Parecernos A ti Así Le llamaron Cristianos Porque a los Primeros cristianos En Antioquía Porque se parecían A Cristo Vivían como Él Hablaban como Eran Andaban como Él Daban a Conocer a los Demás Que estuvieron Con Jesús Que estuvieron Con Cristo Y esa es Nuestra vida Nuestra vida Es esa Mostrar a Cristo Simplemente a Él Porque nosotros Que podemos Mostrar Que podemos Nada En nosotros No hay nada Bueno Estamos dañados De los pies Hasta la cabeza Solamente El amor Del Padre Que ha sido Derramado En nosotros Y la vida Que Él nos ha Concedido Es la que nos Permite Poder vivir Poder vivir Para querer Agradarle Porque como Decía Anteriormente La carne Ni quiere Ni puede Agradar A Dios La carne Nunca Haciendo Las cosas En nuestra Naturaleza Carnal En nuestra Naturaleza Humana Adánicamente Nada Vamos a hacer Que le agrade A Dios Porque lo que Agrada a Dios Solamente es Lo que es Como Él Nada Que no sea Como Él No le va A agradar Entonces vamos Vamos a ver Que es lo que le Agrada a Dios Como Dios Quiere que hagamos Las cosas En el mensaje Anterior Le leí una lista Larguísima No la voy a leer Hoy pero voy a hacer Mención De todo lo que Dios Le dijo a Moisés Que hiciera En el tabernáculo Y como lo hiciera Y no se lo dijo Simplemente Porque era un capricho De Dios No Sino porque Él dijo Yo soy santo Y yo quiero que Todo lo que se haga Sea conforme A mí A mi santidad Y ahí vimos Un detallado Cada cosa Con las medidas Los colores Todo en el orden De Dios Y uno diría Bueno pero Dios Es caprichoso No, no, no Dios tiene un diseño Para la obra De Él Dice que hay Una obra Que fueron preparadas De antemano Para que anduviésemos En ellas Y entonces Nosotros tenemos Que saber Cuáles son esas obras Para hacerla Conforme a como Dios quiere No conforme A como yo quiera No conforme A mi experiencia Si tengo Si soy un administrador Quiero administrar La iglesia Conforme a mi conocimiento No, no La iglesia Tiene un diseño El diseño De Dios Que es conforme A Él Como Él quiere Que se hagan las cosas Y por eso Es que estamos Hablando de no Echar a perder Lo que es de Dios Dios Aquí nos habla En el En el capítulo 16 Dice que Que nosotros somos El templo Del Dios viviente Dice habitaré Y andaré Entre ellos Y seré su Dios Wow ¿Tú te has puesto A pensar en eso Que Dios está diciendo Que habitaré Y andaré Entre ellos Y seré su Dios Y ellos serán Mi pueblo Mira esa palabra Y esto lo dije En el primer mensaje Pero lo voy a repetir Porque eso me ministró Tanto y ahora El Espíritu me lo trajo Dice Dios Que habitaré Y andaré Entre ellos Él dice que Habitará y andará Entre nosotros El Santo El Dios Poderoso El Dios Limpio El Dios Puro El Dios Onipotente Quiere habitar En nosotros Y quiere andar Con nosotros Y como si En este hombre Carnal Esta mujer Carnal Dios quiere habitar Si Dios quiere habitar En nosotros Pero quiere Que por eso Que nos santifiquemos Para Él Que vivamos conforme A como Él es Para Él hacerlo Porque la palabra Habitar Es la palabra En oiqueo Que dice que es Ocupar una casa Es decir Residir Habitar Morar Permanecer Vivir juntos Cohabitar Morar Morar fijamente En un lugar El morar Del Espíritu Santo En el creyente Dios quiere habitar Con nosotros Él quiere mudarse A nuestras casas Él quiere estar Con nosotros Siempre En todo tiempo Y en todo lugar Por eso es que Él quiere que nos Limpiemos Porque si no Estamos limpios ¿Cómo? Dios no va a venir A morar en mí Si hay impureza Si hay inmundicia Si hay iniquidad Si hay contaminación Dios no va a venir A morar en mí Yo quiero que Él Mora en mí Yo quiero que Él Habite en mí Y que habite En cada uno De nosotros Por eso nos llama La limpieza Y por eso dice Limpiemos De toda contaminación De carne Ya la carne Quedó atrás En nuestras vidas Ya la carne Es cosa del pasado Nuestra vana manera De vivir El pasado De nuestras vidas Es pasado solamente Ahora somos Una nueva criatura En Cristo Ahora anhelamos Lo que es de Dios Deseamos Lo que es de Dios Buscamos Lo que es de Dios Queremos hacer Solamente Lo que es de Dios Y por eso Si el Padre Quiere habitar En mi casa Yo me voy a limpiar Más y más Porque que Dios More en mi corazón Que Dios More en nuestras casas Que habite con nosotros Que permanezca Con nosotros Es una dicha Demasiado grande Yo quiero que Él Habite Que habite En nuestros corazones Que more en nuestros corazones Y que permanezca Para siempre Que Él nos ayuda A mantenernos limpios Puros Santos Apartados De todo pecado De todo lo malo De todo lo que nos aleja De Él Dale otro aplauso Al Señor Aleluya Esta palabra Habitaré Que es en oiqueo Es una palabra Compuesta Que está compuesta De en Y oicos La palabra En Es una preposición Primaria Denotando Posición Fija Mira aquí dice Él quiere Habitar En nosotros Habitar en nosotros Fijamente Mudarse Completamente A nosotros Y esto es En lugar Tiempo O estado Con la idea básica Miren que lindo De descanso O reposo Wow Dios quiere venir A habitar A reposar A descansar En nosotros Eso es maravilloso Que Dios decida Decirme Voy a tomar Unas vacaciones En casa De Roberto Y Evelyn Quiero venir A estar con ellos Morar En su casa Estar ahí Wow Yo lo quiero Para mí Que Dios habite Que more En mí En nosotros Que esté ahí Que se sienta A gusto Que se pueda mover Por todo lugar Y que no haya Nada que le impida Descender a nuestros Hogares Por eso nos manda La limpieza Que nos limpiemos Para Yo creo que tenemos Que hacer El esfuerzo Que sea necesario En el espíritu Como sea Para poder Permitirle a Dios Eso Que venga a habitar En nuestras casas Que Él quiera decir Me voy a tomar Unas vacaciones Para estar ahí En esa casa Porque ahí se respira Presencia de Dios Ahí se vive En santidad Ahí hay Limpieza Ahí hay pureza No hay nada Nada Que manche Esa casa Eso es Lo que Dios Está diciendo Habitaré En ustedes En ellos Ustedes son Mi pueblo Yo soy su Dios Pero para eso Debemos estar limpios Completamente Y es necesario Que nos limpiemos Cada día más Y más lo que Hacemos la obra De Dios Que no echemos A perder La obra de Dios Dice Dice en un sentido Más amplio Simplemente Indicando contacto Proximidad Íntima Wow Dios quiere Venir a intimar Con nosotros A entrar en intimidad Con nosotros Dice sobre aquellos Con quien Alguien tiene Íntima conexión Eso Esa es la preposición En En ellos En eso Que tengo Esa intimidad Esa proximidad Conmigo Y los Los íntimos De Dios Son los que Están limpios Los que están Libres de impureza Sin mancha Que buscan la santidad Para poder tenerle Cerca a Él Yo quiero Que Dios habite En mi vida Que camine conmigo El resto de mis días Que yo pueda tenerle Conmigo Que pueda presentarme Delante de Él Sin ningún temor Y no No Me quiero dar a entender No soy yo Es Cristo Si la vida de Cristo Está en mí Entonces yo voy a poder Presentarme delante Del Padre En santidad No es con mis obras Con mis Con mis maneras de vivir No, no es Cristo En mí Lo que Lo que me hace Acto para entrar A la presencia De Dios Porque Cristo Dice que fue Cordero sin mancha Sin contaminación Sin pecado Que se fue Que se ofreció Para que nosotros Podamos Estar limpios Entonces vamos A vivir a Cristo Para darle la oportunidad De que se vea Se manifieste en nosotros La vida de Él Para que Dios Venga y habite Para que Dios Venga y more en nosotros Porque Él lo desea Él lo quiere Así lo dice el apóstol Habitaré y andaré Entre ellos Y seré su Dios Aleluya Dale un aplauso A Dios No sé si estoy comunicando Lo que quiero dejarte Que Dios Decida Habitar entre nosotros Que Él quiera Morar en nosotros Yo tengo que limpiarme Yo tengo que dejar atrás Todo lo inico Todo lo pecaminoso Todo lo que me separa De Dios Todo lo que me Me aparta de Él Y buscar la santidad Buscar la limpieza Que sea Que sea una ofrenda Grata Agradable Una ofrenda sin mancha Una ofrenda pura A Él Para que Él pueda Completar la obra Que comenzó en nosotros Y está la palabra Oikos Que es casa Habitar como la morada De uno Aleluya Eso me gustó más Es habitar como la morada De uno Dios se quiere sentir En nuestras casas En nuestro corazón Como en su casa Como si Él Él viene Desciende del cielo Digo así No prendo el ejemplo Desciende del cielo A morar en nosotros Pero que Él se sienta Tan a gusto Como que está en su casa En su propia casa Donde no hay nada Inmundo Donde no hay nada Que contamine Donde no hay nada Que sea pecado Sino Que sea siempre Alabanza Y gloria A nuestro Dios Que nuestras vidas Sean eso para Él Ofrenda agradable En Cristo Jesús Aleluya Vamos a permitirle A Dios Habitar En nuestros corazones Dar el aplauso Grande Que bueno Es que Cuando hemos entendido Lo que es la salvación Porque no estoy Hablando de salvación Aquí Es de relación Ya la salvación Cristo La ganó Por nosotros Ya nosotros No tenemos que hacer nada Solamente creer En Jesús Que murió por nosotros Que vino a darnos vida Ese es nuestro trabajo Creer en Él Y vivir conforme a Él Pero ya Él ganó Nuestra salvación No se trata De la salvación Se trata De la relación Porque si Él es nuestro Padre Porque si Él es nuestro Padre Como le decimos Cuando oramos Padre Nos presentamos delante De ti O le decimos Padre Porque Él es nuestro Padre Él es nuestro Dios Entonces Nosotros Debemos caminar Conforme a que somos Sus hijos Que Él Del pecado Y para librarnos Del infierno Solamente Nos salvó Para que fuésemos Santos Para Él Si y sin mancha Delante de Él En Cristo Porque lo dice Que fue en Cristo Que nos escogió No me escogió a mí Pero en Cristo Para que yo viva a Cristo Y para que yo pueda Mostrar a Cristo Y a través De Cristo Presentarme Delante del Padre En santidad Y en limpieza Para Él Aleluya En la segunda parte En el verso 7 Dice Que nos limpiemos De toda contaminación Ya lo dije anteriormente Pero voy a Refrescar la memoria Dice que contaminación Es la palabra Molusmos En el griego Y significa Ensuciar Profanar Contaminar Mire de todo lo que El apóstol nos está diciendo Que nos limpiemos De toda contaminación De todo lo que ensucia De todo lo que profana De todo lo que contamina Lo que es de Dios Dice que es manchar O ensuciar Como con lodo O suciedad Wow Cuando contaminamos Lo de Dios Es como si cogiéramos Lodo Por ejemplo Aquí en el altar Si estamos contaminando El altar Es como si cogiéramos Una carretilla de lodo Y la tiráramos Acá en el altar Y eso es lo que Es lo que El apóstol Dice Limpiémonos De toda contaminación De carne No echemos a perder La obra de Dios Dice Es suciedad Inmundicia Inmoralidad Impureza Deshonrar También dice Que es También la palabra Embadurnar Que es Dice que Como con barro O suciedad Coger como con barro O suciedad Y extender Una sustancia Espesa o pegajosa Sobre una superficie O cubrirla Con ella Eso es lo que Nosotros hacemos Cuando contaminamos Lo que es De Dios Y si no Si no Nos cuidamos Es fácil Es fácil Resbalarse Es fácil Deslizarse Y caer en esto Y hacer Que lo que Que lo que es De Dios Que lo de Dios Que es santo Nosotros lo ensuciemos Lo profanemos Lo contaminemos Y por eso El Señor No está No está hablando De esto Que no Contaminemos Lo que es De Dios En el mensaje Anterior Yo le hablé De La contaminación Por ejemplo En la adoración De eso hablé Bastante De que no Contaminemos La adoración Para nuestro Dios Y hice hincapié Por ejemplo Por ejemplo Que lo que Cantemos Un ejemplo Lo que Podemos Contaminar La adoración Hasta con lo que Cantamos Sin darnos cuenta Porque lo que Vamos a cantar Tiene que ser Lo que agrada A Dios Y vamos a cantar De lo que Él ha hecho De lo que Él ha dicho Y de lo que Él es Es La manera Que nosotros No vamos a permitir Que se contamine La ofrenda La adoración Que es para Dios Igualmente Con el culto A Dios También Que el culto Todo lo que Hacemos Es para Dios La primera Parte del culto Es vertical Hacia Él Inclusive Hasta El tiempo De comenzar El culto Debe ser El tiempo Que Dios Ha señalado Que no sea Mi antojo Que hay que Esperar No, no, no Y no es Una manera Como De seguir Una tradición No, no, no Es con entendimiento Sabiendo que Es para el Dios Santo Y todo lo que Hacemos para Él Debe ser Cuidado con esmero Y debe ser hecho Conforme al diseño Que Él Ya estableció También le hablé De la diaconía Cómo debemos cuidar A los hermanos Cómo debemos Tratar a los hermanos Es un servicio Para Dios Que estamos haciendo Pero es de Dios Las ovejas Son de Dios Y Dios Nos ha puesto A cuidarlas Por ejemplo A los diáconos Que pone para sentar Para dirigir Es para que Hagan las cosas En amor A los hermanos Porque son Las ovejas De Dios Y le hablé Mucho de eso Hoy Vamos a continuar Hablando De las ofrendas Aunque hablé Un poquito El El domingo pasado Que prediqué Pero Quiero ahondar Un poco más Y vamos a hablar De las ofrendas Y los diezmos ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué tanto énfasis? Fue como dijo el pastor Después que yo prediqué La última vez Que Que Dios En el mensaje Del De fin de año Habló de ese pasaje En Apocalipsis Donde Dios decía Que iba A tomar Un metro Para medir Y iba a comenzar Con el altar Y en verdad Cuando yo Hablé de la adoración Ni siquiera No estaba pensando En eso Pero Dios Lo que está Haciendo énfasis Es porque Quiere que se cuide Lo que es de Él Lo que se hace Para Él Como decía El pastor Marcos No es un show Que venimos a hacer aquí No es un show Para que Para que ustedes Se diviertan No, no, no Somos un solo pueblo Y lo que estamos aquí Dirigiendo Por ejemplo La adoración Estamos para llevarlos A ustedes Junto con nosotros A Dios Que la ofrenda Suba a Dios Ese es el propósito No es aquí Mostrar nuestras habilidades Como cantantes Como músicos Nada de eso Quisiéramos desaparecer Para que no se vea Nada de eso Porque todo lo que Queremos hacer Es destacar Destacar Lo que es Dios Y que todo se haga Conforme a Él Porque la alabanza La adoración El servicio Las ofrendas Todo le pertenece A Él Él lo diseñó Él especificó Cómo quería Que se hiciera Cada cosa Entonces Tú y yo Estamos para hacer Lo que Él Ha diseñado Yo por ejemplo Estoy predicando La palabra Que yo no puedo Venir a inventar Con mis propios Criterios No, no Yo quiero estar Basado Fundamentado En lo que dice La palabra Es lo que yo Yo estoy aquí Como un portador Del mensaje Yo soy un mensajero De un mensaje Que no es mío De un mensaje Que es de Dios Y quiero darlo Conforme A lo que Él Quiere que Que llegue al pueblo Entonces De esa manera No voy a permitir Que se contamine Por ejemplo Con la ofrenda Y los diezmos ¿Cuál es la motivación Que tenemos Para ofrendar Para diezmar? ¿Qué es? ¿Cuál es el concepto Que tenemos De la ofrenda? Venimos a traer Una contribución Más Como dar Para final de año Deducirla solamente De los impuestos Vengo a decirte Que no, no, no Es eso solamente Es más que eso Es honra A nuestro Dios Con las ofrendas Venimos a decirle Que Él es el dueño Y Señor De todo Lo que nos pertenece A nosotros Que solamente Nosotros somos Administradores De lo que Él Ha puesto En nuestras manos Entonces cuando Venimos a traer La ofrenda A los diezmos Las primicias Estamos diciendo Señor Tú eres el dueño De todo mi dinero Tú eres el que me facilita El trabajo Tú eres el que me da La salud Para yo poder Estar saludable Y traer alimento A tu casa Esa es Esa es Esa es la motivación Que debe estar En nosotros No hacer una Que sea una simonía Como Que busque la definición Porque en sí Sé lo que es simonía Pero déjame buscar En el diccionario Y mira lo que dice Acción O intención De negociar Con cosas espirituales Es como que estoy Negociando Yo vengo y digo Señor Te voy a dar esta ofrenda Para que tú me libres De tal cosa O para que me prosperen Tal cosa No, no Esa no debe ser La motivación Cuando hacemos eso Estamos contaminando La ofrenda Y estamos Dañando Si solamente Una persona Que venga Con una motivación Equivocada Con una motivación Errada A traer la ofrenda Hacia la alfolía Está contaminando La ofrenda Y queremos Que todo La ofrenda La adoración El culto Todo sea En pureza En santidad No contaminado Para nuestro Dios Ya ustedes miran Lo que le dije Hace un ratito De lo que es Lo que significa Contaminar Que es como Si echáramos lodo Como si tiráramos Tiráramos Una carretilla De lodo Aquí En el altar O en la ofrenda Y el Señor No quiere eso Estamos manipulando En la ofrenda Estamos Incitando Al pueblo A dar Como Uno Uno ve En muchas iglesias Y no por criticarlas Pero es lo que más abunda Que le dice Ven a pactar Con tu Dios Ven a hacer un pacto Si tú Das cien Dios te va a dar mil Eso es abominación Para Dios Y yo sé Que nosotros Hemos sido bien enseñados Lo sabemos Eso Pero es necesario Que se nos recuerde Que se nos recuerde Porque somos dados A olvidar Y la carne La carne Quiere siempre Sacar ventaja Carnalmente Humanamente Queremos comprar Los favores de Dios Ahora el hombre Espiritual Entiende Que la ofrenda Es una dádiva De gratitud A nuestro Dios Por lo que Él significa Para nosotros Entonces Vamos A no manipular A no hacer simonía De lo que es de Dios Querer comprar Lo que es de Dios Igual que también En muchos lugares Dicen Ven a sembrar Una siembra Si tú siembra Dios te va a dar Una gran cosecha Nosotros no necesitamos Sembrar en Dios Porque Él lo dio Todo en su Hijo Él nos lo entregó Y dice que con Él Nos dio todas las cosas No necesitamos Nada más Le tenemos a Él Y con eso es suficiente Si le tenemos a Él Lo tenemos todo No necesitamos Nada más Aleluya Como decía No es una contribución Es adoración Adoración Para Él Cuando levantamos Las canastas Y se la presentamos A Él Diciéndole Padre gracias Porque tú suples Todas nuestras necesidades Gracias Porque siempre nos das Para darte Te la presentamos A ti Para que sea De tu agrado Y para que sea Para el uso Santo La santificamos Para Él La apartamos Para Él Por eso No debe haber Contaminación En las ofrendas Por ejemplo Me trae el Espíritu Los hijos de Lee Los hijos de Lee Lo que hacían Los hijos de Lee Contaminaban Y profanaban La ofrenda A Dios Y dice Que Dice En Samuel 2.12 Se lo voy a leer Yo dice Que los hijos de Lee Eran hombres impíos Oigan lo que dice Eran sacerdotes Y dice la palabra Que eran hombres impíos Y no tenían Conocimiento De Jehová Wow Estaban Ministrándole a Dios Estaban ministrando En la presencia De Dios Y no le conocían Y no le conocían Pero yo Sabemos lo que es Un impío No tenemos El conocimiento Lo que es un impío Un impío Que no es un piadoso Que no es un hombre Devoto Pero me llamó La atención Y yo Déjame buscar Esa palabra Impío Dice Impío Es quien se opone A la reverencia A la reverencia A Dios Con esta actitud De los hijos de Lee Ellos se oponían Eran irreverentes Ante la presencia De Dios Dice Es una rebelión Abierta Al culto divino Cuando profanamos Cuando contaminamos La ofrenda Es una rebelión Abierta Al culto divino Al culto de Dios Estamos tirándole Tierra Estamos tirándole Tierra A la ofrenda Lo que es de Dios Eran malos Malvados Y perversos Dice la palabra Malos Malvados Y perversos Y le ministraban A Dios Que Dios Nos ayude A entenderlo Yo le digo Señor Ayúdame Porque yo no quiero Estar predicando Aquí poniéndole Carga a mis hermanos Comienza conmigo Señor Límpiame a mí Yo no quiero Pararme aquí Y atraer Un mensaje Si no lo puedo Vivir Si no lo voy a vivir Yo le digo Señor Ayúdame Porque yo quiero Esto para mí Yo no quiero Andar contaminando Lo que es de Dios O dañando Lo que es de Dios O permitiendo Que se profane La ofrenda O que se dañe El servicio A Dios Prefiero mejor No hacer nada Que darme sentado Porque lo de Dios Porque lo de Dios Es muy santo Lo de Dios Es digno Solamente De alabanza Y de uno Tirarse a los pies Y decir Quien soy yo Hombre Hombre Pecador Y que tu me uses Para llevar tu mensaje O me uses Para lo que tu quieres Usarme Señor Y que yo venga A profanar A contaminar Lo que es tuyo No Señor Ayúdanos Padre Ayúdanos En Primera de Samuel 3.1 También Un mensaje Un versículo Que el pastor Menciona mucho Dice Que el joven Samuel Ministraba a Jehová En presencia de Lee Y la palabra de Jehová Escaseaba En aquellos días Y no había visión Con frecuencia ¿Por qué? Por la contaminación Que los hijos de Lee Estaban Haciendo En el En el culto A Dios O sea Cuando profanamos Lo que es de Dios Lo que es espiritual Se va A opacar Se va a dañar Y ¿Qué va a suceder? Que el pueblo Ni siquiera tiene ganas De ofrendar Ni ganas de adorar Porque si yo Que estoy aquí Que dirijo Esta parte del culto Que estoy trayendo la palabra Estoy En pecado En inmundicia Lo que sale De mi boca Solamente son Palabras huecas El Señor Quiere que andemos En esa santidad En ese temor Reverente a Él Porque vamos a Perfeccionar la santidad En el temor De Dios Y el temor De Dios Es lo que nos frena Porque tú Yo Y cada uno De nosotros Somos hombres Que somos dados Al mal De continuo Al mal No al bien Como decía El apóstol Pablo El mal Que no quiero hacer Eso hago Y el bien Que quiero No lo hago Porque es una naturaleza Humana Que está en nosotros Pero nosotros Damos gracias A Dios Por Jesucristo Que ahora A través de Jesucristo Nosotros podemos Hacer lo que es de Dios Conforme a lo que es Dios Que Dios nos ayude A valorar Cada detalle Y esto suena Como muy repetitivo Todo lo que estoy diciendo Yo creo Pero es necesario Para que nosotros Podamos valorar Y ver Que es lo que Estamos haciendo Yo no estoy aquí En mi restaurante Dirigiendo mi restaurante O con mis empleados Yo estoy en la casa De Dios Llevando el mensaje De Dios Para el pueblo De Dios Y debo hacerlo Conforme a lo que es Dios Y cada cosa El venir a sentarnos A oír la palabra De Dios También Nos demanda Que vivamos Conforme A lo que Dios quiere Si somos cristianos Si Él nos sacó Del mundo Si Él nos separó De todo lo iniquo Que hay en el mundo Lo que el mundo nos ofrece Vamos ahora A estar en su casa Pero viviendo Conforme a como Él es Para que Él Pueda habitar En nosotros Para que Él Venga a morar En nosotros Yo no quiero Que Dios se vaya De mi casa Nunca Yo quiero Que Él Perpetuamente Y para siempre More ahí Permanezca En mi casa Por eso me alejo De todo lo inmundo De todo lo iniquo Para que Él pueda Habitar Y no tenga que irse De mi casa Y cada uno De nosotros Yo quiero Que debe ser Un deseo De que Dios habite Que esté con nosotros Siempre Que andemos En el Espíritu Que busquemos Lo que es de Dios Que anhelemos Todo lo que es de Dios Pero como Él es Conforme a lo que Él es No una rutina Por una tradición Que me han dicho No, no, no Que yo mismo Experimente Y vea Que mis ojos Se puedan abrir Para apreciar esto Porque si yo lo estoy Predicando Yo lo creo Yo lo creo Y quiero vivirlo Quiero vivirlo Y quiero que cada uno De ustedes Lo viva también Que vivamos Esta salvación Tan grande Como dice el apóstol No descuidemos Esta salvación Tan grande Este regalo Tan grande Que Dios nos ha dado Pero vamos a hacer Todo lo que es de Dios Conforme A como es Dios Dale otro aplauso Al Señor Aleluya También quiero hablar En la predicación En la predicación Lo que estoy haciendo yo No queremos contaminar La predicación Tampoco Porque se puede Contaminar la predicación Sin quisiera Ustedes Quizás ni se dan cuenta Pero podemos Contaminar la predicación ¿Cómo? Yo pregunto Primero ¿Qué predicamos? ¿Qué predicamos? Predico El tema Que yo ando buscando En internet Por ejemplo O el tema Que yo sé Que en la iglesia Está sucediendo Alguna cosa Y quiero predicar Acerca de eso O yo predico Lo que Dios Quiere que se predique Pastor Vicente ¿Cómo usted sabe Lo que Dios Quiere que se predique? Sí El pastor No lo ha enseñado ya Usted está leyendo La Biblia Leyendo la Biblia Usted está alimentándose A diario No anda buscando Mensajes Usted está Leyendo la palabra Y lo digo Delante de Dios Que así me ha pasado A mí Gracias a Dios Que me ha enseñado De esa manera Leyendo la palabra Un día Así mismo pasó Con esto Durante la La cuarentena Durante el tiempo Que estuvimos en casa Leyendo la palabra Wow Mira lo que hay aquí Wow Lo que dice aquí Está hablando El apóstol aquí Pero yo lo veo Lo que Dios Quiere decirle A la iglesia Esto dice Wow Esto es una palabra Para de Dios Para la iglesia De Dios Y no Yo no estoy predicando Esto porque aquí Está pasando Lo estoy predicando Porque es una necesidad Siempre El apóstol lo predicó Hace dos mil años Tantos atrás Mil novecientos y tantos años Pero ahora también Es la misma iglesia Con las mismas Dificultades Y problemas Y las mismas situaciones Que vivieron ellos En ese tiempo Aquí predicando A los corintios Corintios específicamente Ahora se vive también Y entonces Es algo que Que está vigente todavía Entonces como tú sabes Como yo sé Que esto es de Dios Bueno Porque como le digo No andaba buscando Un mensaje Simplemente alimentándome El Señor me despierta En este texto En el 7.1 Y digo Wow Aquí hay un mensaje De Dios Para la iglesia Mira lo que Dios quiere Él quiere habitar Con nosotros Él quiere morar En nosotros Él quiere permanecer En nosotros Pero Él está diciendo Que Él es santo Y que demanda Santidad de nosotros Que quiere que nos limpiemos Entonces yo digo Esto es un mensaje de Dios Porque cuál es el mensaje De Dios El que nos lleva a Dios El mensaje que nos lleva a Dios No es que yo venga aquí Con mucha elocuencia Con mucho Mucha palabra rebuscada Y con un lenguaje Muy lindo No, no, no Puede ser simple Como soy yo simple Yo no soy un gran predicador De grandes revelaciones Vengo a predicar Lo que Dios quiere Que se diga Vengo a traer las palabras Que Él quiere que se hable Porque nos favorece A nosotros Nos beneficia A nosotros Eso es lo que yo veo En esta palabra Que es una palabra Que nos beneficia Nos beneficia Para nuestra vida Con Dios Porque no queremos Perder el tiempo Que los años Yo tengo 16 años Ya caminando En el cristianismo Con Dios Pero yo quiero Que el resto De los días Que me falten Yo pueda crecer Y madurar En el conocimiento De Él Y cada uno De nosotros también Podamos entender Por qué estamos Haciendo esto Por qué venimos Los domingos Por qué nos congregamos Por qué no queremos Apartar de todo Lo que el mundo ofrece Por qué no queremos Vivir como vive Todo la mayoría De las personas Nosotros vamos Como en una autopista En vía contraria Los otros Tú dices Vienen hacia ti Tú vas en vía contraria Porque todo el mundo Va en una misma dirección En la maldad En lo malo En lo que no agrada a Dios Pero tú y yo El Señor No fue que lo decidimos Él nos buscó Él nos llamó Para que fuésemos santos Y sin mancha Delante del entonces Vamos a vivirlo Esto No nos quedemos solamente Como si fuera un club social No Vamos a entenderle a Él Vamos a querer vivir Como Él quiere Vamos a hacer la voluntad De Él En todas las cosas No para yo sentirme Más santo que mi hermano O más santa que mi hermana No Para que Él sea Se ha glorificado Y sea alabado A través de nosotros Que se manifieste La vida de Dios La vida de Cristo En nosotros ¿Qué predicamos? Lo que yo quiero decirle Al pueblo O lo que Dios quiere Hablarle a su pueblo Oro al Padre Para que revele Cuál es el mensaje O simplemente Escojo el tema Que a mí me parece Que a mí me gusta Y esto Me lo estoy aplicando A mí mismo Que soy el predicador Y a todos los que predicamos Mi predicación Lleva al pueblo A Dios O a mi persona El propósito Del mensajero Es llevarlo a Dios A ustedes Es acercarlo Más a Dios Es hacerlo Más como Dios Y en este tema Específico Que estamos hablando De la santidad Yo quiero hablarle De santidad ¿Por qué? Porque Dios es santo Él dice que Él es santo Y solamente Viviendo en santidad Podemos agradarle Entonces por eso Yo quiero ser santo No quiero ser santo Para destacarme Entre los demás O para ser visto Como el santurrón No Quiero ser santo Porque el que me llamó A mí es santo Y el que me llamó A mí es digno Y todo lo que yo haga Que me acerque a Él Eso me va a hacer A llevar A poder cumplir Con el propósito Para el cual Él me llamó Hablo más de mi persona Del yo Que soy el mensajero Hablo más de mi persona Del yo Que soy el mensajero Que del dueño Del mensaje Exacto Hablo más de mi persona Que yo soy el mensajero Hablo más de mí Que del dueño Del mensaje Yo quiero hablar de Él Él es Él es El que nos guía No soy yo Las palabras salen De mi boca Pero esta palabra No es mía Esta palabra Le pertenecen a Él Yo no quiero destacarme Yo como el mensajero Yo soy el mensajero El ungido No, 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 no El ungido es Él Yo simplemente Soy un portador Aquí de su palabra Un mensajero De su palabra Y que debe dar El mensaje Conforme A lo que Como Él Quiere que se dé Yo no puedo Venir a inventar Y tratar de decir Voy a decir Palabras Estas palabras Aquí que salen Muy lindas Voy a impactar A la gente Voy a hacer Que la gente Diga wow No, 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 no Que Dios me anule Por completo Porque el que debe Ser visto es Él A través de la palabra A través del mensaje El mensaje es de Él No es mío Aleluya Y todas estas cosas Miren Uno tiene que batallar Con estas cosas Porque son humanas Son humanas No quiero decir Que no pasaría en mí No Hay que pelear duro Hay que estar en el espíritu Porque todo esto Es contaminación De la carne Todo esto que estoy diciendo La carne Quiere ser vista La carne Quiere ser reconocida El que diga Que nunca Ha querido ser reconocido Hay que ungirlo Por mentiroso Sí Porque todos Queremos reconocimiento Eso es natural Eso es humano Todos Si hacemos algo Queremos que nos digan Wow que bien lo hiciste Cómo tuviste Ah wow Cómo te usó el Señor Así decía Charles Spurgeon Me lo trae el espíritu Que era un jovencito Y comenzó En Inglaterra Dios comenzó a usarlo Creo que tenía 19 años Para un tremendo predicador De Dios Un hombre de Dios Y entonces Él tuvo que batallar Mucho con eso Porque la gente Comenzó a acercarse Y era diciendo Wow Cómo Dios te está usando Qué hombre de Dios Y sabe lo que le decía A la gente Eso me lo dijo El diablo esta mañana Si no no Él tuvo que pelear Fuertemente con eso ¿Por qué? No es que no se le pueda decir A un predicador Wow que palabra Tuvo bien Y uno recibirlo En humildad Y darle La honra a Dios Y saber que no es Que no es mío Porque el mensaje No es nuestro El predicador Simplemente viene a pararse Aquí ante ustedes Para alimentarlos Para dar el mensaje Que es de Dios El mensaje que Dios Ya ha escogido Y que ha puesto Nuestro corazón Para traerlo Entonces la honra Es para Él No es para mí Si el mensaje Te llega Y tú puedes decir Wow gracias Señor Amén Pero la honra Siempre se la pasamos A Él Aleluya El mismo Jesús Siendo el Hijo De Dios Siendo el Hijo De Dios Decía estas palabras No son mías Wow Qué humildad Que aprendamos Por eso es que necesitamos Vivir a Jesús A Cristo En nosotros Que es el nuevo hombre En nosotros Porque miren Como le decían Wow Cuánta sabiduría Y este siendo Hijo del carpintero Con tanta sabiduría Era para que Él dijera Wow Mira Como la gente Me destaca Me reconoce No, no Él simplemente decía Estas palabras No son mías Estas palabras Son de mi Padre Lo que yo digo Lo que yo hago Es porque lo he visto A Él hacerlo Y yo lo vengo A repetir aquí Y eso es lo que Nosotros hacemos Traer el mensaje De Dios Para que sea Dios reconocido Y para que yo Pueda llevarlo A ustedes A Dios Y pueda acercarlo Más a Dios Yo simplemente Traigo el mensaje Pero el Espíritu Santo Que vas a hacer Va a hacer el trabajo Ni siquiera soy yo Yo puedo hablar Dos horas Y decirle De limpieza Que no limpiemos De contaminación Que no limpiemos De inmundicia Y si el Espíritu Santo No hace el trabajo En tu corazón Yo di el mensaje ¿Verdad? Di el mensaje Solamente Pero La obra La obra La va a hacer El Espíritu Santo Porque Él comenzó La obra Y la va a terminar Un día Él la comenzó Nosotros Y la va a perfeccionar Un día En Cristo Jesús Eso En algunos Va a tomar Un tiempecito Más que otro Pero de que va A terminar Va a perfeccionar La obra En nosotros Que comenzó La va a perfeccionar Como dice Perfeccionando La santidad En el temor De Dios En otro tiempo Creo que seguiré Por ahí Porque me gusta Perfeccionando La santidad En el temor De Dios Ahorita estaba Diciendo algo Y se me fue Pero ahora Me lo trajo El Espíritu El Espíritu Y es Que nosotros Nosotros Todos nosotros Somos humanos Y somos dados A fallar Y a caer En la aberración Más fea En la contaminación En la inmundicia Más fea Estamos Podemos caer Solamente El temor A Dios Es que nos frena Cuando hay temor A Dios Cuando hay temor De las cosas De Dios Va a haber Un freno Una alerta Que nos va a decir Cuidado Cuidado Y entonces Ahí nos damos cuenta De que podemos caer No es que No es que somos Mejores que los demás Vemos las noticias Muchos pastores Sacerdotes Que fallan Que hacen cosas Que uno Tal vez lo critica Pero yo Yo le digo Señor Tenemos que orar Por esos sacerdotes O por esos pastores ¿Por qué? Porque a mí También me puede pasar Si no hay temor De Dios O si no hay temor A lo de Dios Podemos caer En lo más feo En lo más sucio Por eso es que Dios No está hablando De esta manera Limpiémonos De toda contaminación De carne Que todo lo que es De la carne Sea sacado De nuestras vidas Dale otro aplauso ¿Cuál es la motivación Del mensaje? Condenar Confrontar Señalar O edificar Exhortar O consolar Esa debe ser La motivación Edificar al pueblo Exhortarlo Consolarlo No venía a condenar Porque supe Que fulano Hizo tal cosa Venía a tirar De aquí arriba Sin decir nombre Por eso lo acostumbran A hacer en muchos lugares Yo donde estuve Anteriormente Veía todas esas cosas Y uno dice Wow no hay temor A Dios No hay temor A Dios Porque este lugar Aquí es santo Este lugar Aquí es santo Y hay que Y lo que se viene Aquí aquí es Hay que hacerlo En santidad Con temor A Dios No querer venir A aprovecharnos Aquí porque Tengo la oportunidad De hablarle a ustedes Para comenzar A sacar los trapitos Al sol Que supe de fulana O de fulano No señor No es para eso Que nosotros estamos Nosotros estamos Para alimentar Al pueblo Para llevarlo A Dios Para guiarlo Esa es la palabra Apacentar Apacentar Es guiar Llevar a las ovejas A los abrevaderos A buenos pastos Cuidarla Estar al pendiente De ella Por eso Por eso Miren El ser pastor El que le llamen Pastor Eso es algo Bien grande Porque el pastor Se da por las ovejas El pastor Se desvela Por las ovejas El pastor No duerme Pensando en las ovejas Pensando en la que Está enferma En la que está Perniquebrada En la que le falta Algo En cualquier situación En la ovejita Que se ha descarriado Y no viene a la iglesia Por ejemplo Uno de aquí arriba Ahora uno puede identificar Mucho con las máscaras Pero siempre Uno mira a las personas Y dice Ay mira Fulano Por ejemplo Algunas veces Sin saberle el nombre Dice Tiene varios días Varios domingos Que no lo veo Ya el pastor Está preocupado Y quiere Buscar el teléfono Llamarlo Pero ese es Lo que el padre Pone en nosotros En el pastor El cuidado Y eso es lo que Debemos hacer El predicador Cuidar las ovejas Cuidaras Alimentarla bien Que sea un alimento Que no contamine Su vida Sino un alimento Nutritivo Un alimento Que los lleve A Dios Que los lleven A entender Y a conocer A Dios Cada día más Porque Esta carrera Que hemos Que hemos Que hemos Que hemos Comenzado Esta carrera Es de toda la vida O hasta que Cristo Venga por nosotros Pero es una carrera Para toda la vida No nos podemos Cansar Por eso Que tenemos Que correr A un paso Firme No correr A velocidad Sino mantenernos En la carrera Aprendiendo Conociendo A Dios Buscando Lo que le Agrada A Él Apartándonos De como estamos Hablando De todo esto Apartándonos De todo lo Inicuo De todo lo Pecaminoso De todo lo Que nos Nos aparta De Dios Porque Él ha prometido Habitar En nuestras casas Habitar En nosotros Y eso es más Que suficiente Para que nos Limpiemos Para que saquemos Todas las cosas Que no le agradan A Él Aleluya Aleluya Amén Aleluya Nosotros Cuando digo Nosotros Lo que Lo que dirigimos Por ejemplo Lo que dirigen La alabanza Los diáconos Los servidores Los pastores Todo lo que Formamos Parte del equipo Que hace Que todo Funcione Somos Solamente Administradores Administradores De lo que Es de Dios Por eso Que el énfasis De que no No echemos A perder La obra De Dios Porque si Somos Administradores Nosotros Tenemos que Darle cuenta ¿A quién? Al dueño A Dios A Él Es que tenemos Que darle cuenta De todo lo Que nosotros Hacemos Aquí yo puedo Hacer Venir Pararme aquí Predicarle Y decirle Y demandarlo Y no estar Viviendo Quizás esto Viviendo una Doble vida Una vida Que no agrada A Dios Y ustedes No se dan cuenta Quizás Hasta un día Que Dios Va a sacarlo Pero delante De Dios Delante De Dios Si me está Me está mirando Me está observando Y está viendo Entonces Yo soy un Administrador De lo que es De Dios Y los administradores Lo que tienen que hacer Dar buenas cuentas Dar buenas cuentas Al dueño Y el dueño De esto Es Dios Esa palabra Administrador Primera de Timoteo 3.1 Cuando habla de Dice que El que desea Obispado Buena cosa merece Pero es necesario Y da una lista Y bien larga Pero usa la palabra Episcopos Episcopos Que significa Administrador Oigan esto Esos somos nosotros Episcopos Administradores Supervisores La Biblia Sectoaginta Lo define Al Episcopos A nosotros Los que servimos Como supervisor De obras públicas Como si estuviéramos Haciendo unas obras públicas Una edificación Un proyecto Simplemente Que somos Capataces Que dirigimos La obra Pero la obra No es nuestra Solamente somos Administradores El dueño De esto Es Jesucristo Es nuestro Dios Y a Él Es que tenemos Que rendirle cuenta Si queremos No contaminar Las obras De Dios Tenemos que hacerlo Conforme Al diseño Que Él Ha establecido También No debemos Contaminar La ministración A los santos Cuando le ministramos A ustedes De que manera Por ejemplo En la consejería En la consejería En la consejería Podemos Contaminar La consejería Puedo Digo Pregunto yo Aquí Doy opciones A la persona Aconsejada O impongo Mi propio Criterio Cuando Anda buscando Una consejería Por la necesidad Que sea Que es lo primero Que tenemos que hacer Como hemos aprendido Nuestro pastor Orarle a Dios Orarle a Dios Para que Él Nos ilumine Y para que Él Nos dé La sabiduría De que Esa persona Necesita No que yo Le imponga Tiene que hacer Esto Esto Y esto Inclusive Muchos En el pasado Y he oído De algunas personas Que te imponen Hasta con ¿Quién casarte? ¿Tú sabes lo que es? Tiene que casarte Con fulano Dios me dijo Que ese es El novio tuyo O que esa es La novia Que Dios te tiene Eso es una gran Contaminación Para Dios Porque el que tiene Que decidir En esas En esas decisiones Tan importantes En sus vidas Tiene que ser Cada persona Como hemos oído De nuestro pastor Tantas veces Que alguien dice Que se va a mudar A la Florida Y quiere que tú Le des un consejo Que le diga Que se vaya O no se vaya Entonces Tú no puedes venir A decirle Si vete O no te vaya Tú tienes que decirle Mira si te vas Puede suceder esto Si no Si te quedas aquí Sucederá esto Tú toma la decisión Ahora Vamos Órale a Dios Para que te ilumine A ti Para tú tomar La decisión Pero no querer Adueñarnos Adueñarnos De 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 esa situación Que esa persona Está pasando Para yo Imponerle lo que yo Quiera Eso es Contaminación Que Dios nos libre Que Dios nos libre Porque es muy común Yo Venir con mi propia Sabiduría Y con mi propio Porque tengo muchos años Porque tengo mucha experiencia Quiero venir A aconsejar Con esas experiencias Pero para Para lo de Dios Hay que aconsejar Con lo de Dios Y ahí tenemos la Biblia Para eso Cualquier necesidad La palabra Nos va a guiar Y nos va a permitir Dar el consejo Adecuado Para que esa persona Para que esa persona Le vaya bien Pero que sea el Que tome su propia decisión Porque mira Si tú le impones Y le va mal Después del pastor Me dijo O me de Fulano me dijo Que hiciera esto Y me fue mal No Nosotros queremos Hacer las cosas Conforme Al diseño De Dios Aleluya También En la didascalía O enseñanza Debemos capacitar Al pueblo de Dios Para amar Más a Dios Honrar Más a Dios Guiarlo Siempre a Dios Que Dios Sea el todo En todo Y en todos Esa es la enseñanza Eso es lo que Venimos a hacer Desde el púlpito A predicar A enseñarles A ustedes Que cada día Podamos crecer En el conocimiento De Dios Pero haciéndolo Conforme a Dios Todo haciéndolo Conforme a Dios También en las relaciones Con los hermanos Podemos contaminar Las relaciones Es muy fácil Digo que siempre Debe reinar El amor de Dios En las relaciones Honrar Honrar al hermano Siempre Preferirlo En honra Tolerancia Sufrir el agravio Por el hermano Cuidar al hermano Nosotros somos La familia De Dios Y todo lo debemos Hacer Para que Dios Sea honrado Y cuando Nosotros Como hermanos Tenemos un buen Trato Los unos con nosotros Nos honramos Nos preferimos Toleramos Al hermanito Que está Empezando A madurar Que es un poco Más tardío Cuidamos Las buenas Relaciones Estamos honrando A Dios Que Dios Nos ayude Verdaderamente Debemos tolerarlo Sufrir el agravio Cuidar al hermano Bendecir al hermano No maltratar Al hermano Con una Con una palabra Podemos maltratar Sin ser Sin ser nuestra Sin ser nuestra Intención Pero con una palabra Con un gesto Podemos maltratar Al hermano Y es una ovejita Es parte del redil Es una oveja Por la que Cristo Murió también Debemos cuidar Eso No maltratar Al hermano Mejor sufrir nosotros El agravio Es decir Mejor me callo la boca No digo nada Ante X cosas Para no maltratar Al hermano No menospreciar Al hermano Tampoco No menospreciarlo Por su sencillez Por su clase social Amarle Con el amor Que Cristo Nos amó a nosotros Porque nosotros No éramos cosa buena No Gracias que el tuvo Misericordia de nosotros Y nos aceptó Y nos amó Y nos Y nos Y nos aceptó Y nos amó Con todas nuestras faltas Con todas nuestras fallas Entonces vamos A nosotros A tener también Cuidado de nuestros hermanos No maltratándolo No menospreciándolo Después de que hemos visto Todo esto Yo digo Que esta es la iglesia Saludable Si alcanzamos Todo esto Vamos a tener La iglesia saludable Esa iglesia Que el pastor Nos predicó Como 50 mensajes Hace unos años atrás La iglesia saludable La iglesia Que Cristo Quiere Presentarle al Padre La iglesia Que Cristo Quiere venir A buscar Esa es la iglesia Libre de contaminación Y comenzamos Con nosotros Con los que estamos En el altar Porque hablé De las ofrendas Hablé de la adoración Hablé de los predicadores De la relación Con los hermanos Porque Dios Quiere comenzar Con lo que Con lo que somos Cabeza Con lo que estamos Dirigiendo Con lo que somos Administradores Simplemente Él quiere Que comience Con nosotros Y descienda Al pueblo Porque lo que nosotros Vivamos El pueblo Lo va a recibir Y va a vivir Conforme A la voluntad De nuestro Padre Dale un aplauso Esta es la iglesia Y somos tú y yo Somos nosotros La iglesia somos nosotros No es este recinto La iglesia somos tú y yo Somos nosotros Debe ser una iglesia Gloriosa Que no tenga Mancha Ni arruga Ni cosa semejante Sino que sea Santa Y sin mancha Eso quiere el Padre Que la iglesia Sea santa Y sin mancha Aleluya Y esta palabra Mancha Me llamó la atención Porque Decimos mancha Si Es Por ejemplo Puede ser En un vestido blanco Que tenga Algo sucio Que se le ve de lejos Eso es una mancha No, no Pero esto es más Aquí lo que Esta palabra significa Es más profundo Porque Por toda la Biblia Nos habla De que Nos 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 escogió Para que fuésemos santos Y sin mancha Adelante de él Quiere que Cristo Presentarle al Padre Una iglesia Sin mancha Y sin arruga Dice Nosotros que en otro tiempo Éramos extraños Y estábamos ajenos De la vida de Dios Ahora Cristo A través del sacrificio De la cruz Nos ha reconciliado Con el Padre Para presentaros Santos Y sin mancha Delante de él E irreprensibles Dice Fuimos rescatados De vuestra vana manera De vivir La cual recibimos De nuestros padres No con cosas corruptibles Como oro o plata Sino con la sangre Preciosa de Cristo Como de un cordero Sin mancha Y sin contaminación Y vuelve a hablar Sin mancha Fuimos llamados Y escogidos Para que fuésemos Santos Y sin mancha Y vuelve Y nos lo repite Delante de él Dios no nos ha llamado A vivir en la inmundicia Sino a vivir en santidad Apartados para él Al contrario Vivamos una vida Completamente santa Porque santo es El que nos ha llamado Sean santos Porque yo soy santo Santos en toda vuestra manera De vivir Aleluya Sin mancha Sin arruga Esta palabra Sin mancha Esa es la palabra En griego Amomos Amomos Y significa así mismo Sin mancha Sin culpa Sin falta Sin defecto Que no se le puede culpar Wow Sin mancha Sin culpa Sin falta Sin defecto Que no se le puede culpar Y específicamente Esta palabra Se refiere En el Nuevo Testamento A Cristo Un cordero Sin defecto Como lo exigía La ley levítica De todas las víctimas Nos está llamando A que seamos Sin mancha Es como cuando En Levítico 1 3 Si quieren lo pueden buscar En Levítico 1 3 Yo lo voy a leer Para que ustedes vean Lo que es sin mancha Levítico 1 Verso 3 Dice así Si su ofrenda Fuere holocausto Vacuno Macho Sin defecto Lo ofrecerá La palabra defecto Es ahí sin mancha Sin defecto Lo ofrecerá De su voluntad Lo ofrecerá A la puerta Del tabernáculo De reunión Delante de Jehová Sin defecto Sin mancha Sin tacha Irreprensible Es la misma palabra Irreprensible O sea Y en Levítico 1 10 También dice Si su ofrenda Para holocausto Fuere del rebaño De las ovejas O de las cabras Macho Sin defecto Lo ofrecerá Aquí defecto Es sin mancha También en Levítico 22 22 17 Levítico 22 17 Es lo mismo Que dice Pero mire como Dios lo dice Tantas veces 22 16 También habló Jehová Moisés Diciendo Hablaron Y a sus hijos Y a todos los hijos De Israel Y diles Cualquier varón De la casa De Israel O de los extranjeros En Israel Que ofreciera Su ofrenda En pago De sus votos O como ofrenda Voluntaria Ofrecida en holocausto A Jehová Para que sea Aceptado Ofreceréis Macho Sin mancha Macho Sin defecto De entre el ganado Vacuno De entre los corderos O de entre las cabras Entonces cuando el Señor Nos llama A que seamos Sin santos Y sin mancha Es sin defecto Sin culpa Pero ustedes dirán Pastor Vicente Pero nosotros No somos Perfectos En nosotros Hay defectos En nosotros Hay falta Si Verdaderamente Pero ahora Tú y yo Tú y yo Tenemos la vida De Cristo En nosotros La vida Del cordero Sin mancha La vida Del cordero Que fue inmolado Del cordero Perfecto Donde no hubo Defecto Y esa es la vida Que tú y yo Podemos presentarle A Dios Para presentarle Una ofrenda Sin mancha Una vida Sin mancha Una iglesia Sin mancha Y sin arruga No soy yo No somos nosotros Es la misma Vida de Cristo Que está en nosotros Entonces vamos A poder darle Una ofrenda Vamos a hacer La ofrenda Perfecta En Cristo Jesús Porque ya el Padre No nos ve A nosotros El Padre Ve a Cristo En nosotros Él se pone Los lentes Como dice El Pastor Y dice Wow Lo veo Santos Y sin mancha Porque se puso Los lentes De Cristo Y esa es Ese es lo que El Señor Quiere en este día Que seamos Esa iglesia Sin mancha Y sin arruga Para que nuestra Ofrenda Pueda subir A Él Para que nuestra Alabanza Pueda subir A Él Para que nuestras Plegarias Nuestras oraciones Puedan subir A Él Y ese es el mensaje De este día Que seamos Sin mancha Santos Y sin mancha Para Él Una iglesia Sin arruga Como dicen Corintios Que le presente Al Padre Una iglesia Pura Una iglesia Como una virgen Pura Como una virgen Pura Sin mancha Y sin arrugas Dale un aplauso Grande Al Padre Aleluya Y para terminar Vamos a leer En Apocalipsis 14 Apocalipsis 14 Para terminar ahí Aleluya Que el Señor Nos ayude A hacer esa iglesia Santa Y sin mancha Apocalipsis 14 No tenemos Voy a leerlo Desde el 1 Hasta el 5 Solamente Quería hablar En el 4 Y el 5 Pero lo voy a leer Desde el 1 Hasta el 5 Dice Después miré Eso es el apóstol Juan Hablando aquí Y aquí el cordero Estaba en pie Sobre el monte De Sion Y con él 144 mil Que tenían El nombre de él Y el de su padre Escrito en la frente Y oí una voz Del cielo Como estruendo De muchas aguas Y como sonido De un gran trueno Y la voz Que oí Era Como de arpistas Que tocaban Sus arpas Y cantaban Un cántico Nuevo Delante del trono Y delante De los cuatro seres Vivientes Y de los ancianos Y nadie podía Aprender el cántico Sino aquellos 144 mil Que fueron redimidos De entre los de la tierra El 4 Dice Entonces Los que no se contaminaron Con mujeres Pues son vírgenes Estos son los que siguen Al cordero Por donde quiera que va Estos fueron redimidos De entre los hombres Como primicias Para Dios Y para el cordero Y en sus bocas No fue hallada mentira Pues son sin mancha Delante del trono De Dios Aleluya Aleluya Son sin mancha Delante del trono De Dios No hay mentira Son los que han seguido Al cordero Son los que han caminado Con Dios Son los que no han permitido Que la inmundicia Que la contaminación Penetre en sus vidas Eso somos tú y yo O debemos de ser tú y yo Esa iglesia sin mancha Y sin arruga Porque ese día Que logremos Que alcancemos esto Descenderá Cristo De los cielos Adelantará su venida Y dirá Voy por mi iglesia La iglesia sin mancha Y sin arruga La iglesia sin contaminación La iglesia santa La iglesia que yo fundé Voy por ella Ya ellos Entendieron Y han visto Y han conocido Que nuestro Dios Es santo Y por eso ellos viven En santidad Y sin mancha Para mí Dale otro aplauso A nuestro Dios Aleluya Gracias Padre Aleluya Se ha saltado Tu nombre Padre Ayúdanos Señor A vivir esta vida Sin mancha Sin arruga Para ti En santidad Para ti Apartados Para ti Señor Yo oro A nuestro Padre Para que esta palabra Penetre en el corazón De cada uno de nosotros Y nos ayude A entender El propósito De nuestro llamamiento De nuestra escogencia No fue para llenar El cielo Y vaciar el infierno Si no que fue Para hacernos santos Y sin mancha Delante de él Para que andemos Conforme a su santidad Oh Y que no dañemos Padre La obra tuya Señor Que no contaminemos Lo que es tuyo Como le hablé De las ofrendas De los diezmos De la adoración Del culto Del culto De la predicación De las relaciones De la administración A los hermanos De la consejería De todos Señor Ayúdanos Ayúdanos a hacer Esa iglesia Padres Esa es tu iglesia Tu verdadera iglesia Señor Oh despiértanos Del sueño Y permite Señor Que podamos lograrlo Padre Que no Que no sigamos Jugando a la iglesia Al cristianismo Sino que entendamos Que solamente El llamado Tuyo Señor Nos No No Nos Nos llama Santidad Porque tú nos llamaste Y tú eres santo Señor Y solamente El que anda en santidad Podrá verte El que anda en santidad Podrá caminar contigo El que anda en santidad Podrá agradarte Señor Ayúdanos Padre Queremos ser esa iglesia Queremos ser esos Que han seguido Al cordero Que son los discípulos Del cordero Y que Quieren ser sin mancha Y sin arruga Que quieren andar en verdad Porque tú eres el Dios De la verdad Que quieren ser irreprensibles Porque tú Eres el Dios Irreprensible Tú eres el Dios Íntegro El Dios bueno Padre Te necesitamos Solamente podemos decir eso Que necesitamos De ti Y de tu ayuda Si tú no nos ayudas No podremos alcanzarlo Gracias te damos En el nombre de Jesús Dale otro aplauso A nuestro Dios Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al P.O. Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!